Yo, what's up motherfuckers, Zuna here, hostia me ha quedado dope yankee, me ha quedado que te cagas, bueno, que tal, como estáis, espero que estéis todos muy bien, bueno os traigo este vídeo, básicamente para explicaros las novedades, que van a ver próximamente mi canal, si, novedades, parece mentira, pero vamos poco a poco, bueno, voy a ir paso por paso explicando, vale, lo que va a cambiar en mi canal, como podéis ver, por primera, me he cambiado el avatar, si, si, me lo he hecho yo, me lo he hecho yo, os gusta, joder tío, bueno, pues no se me lo he pasado hoy, en serio, estoy demasiado alegre hoy, bueno, debería estar así todos los días, bueno, eh, sigamos, que me lo he hecho yo, eh, me ha costado bastante, me ha costado bastante, bueno, bastante, yo que sé, he emitido cuatro efectos de estos raros, los primeros que he visto, ¿sabes? hostia, oh, que ahí queda en puta madre, guau, le pongo ahí, las iniciales, guau, que te cagas, guau, vamos, un curro de la hostia, bueno, vamos a pasar a ver el banner, no sé qué hacer con el banner, porque soy un puto negado, ¿vale? editando imágenes y tal, soy yo, soy horrible, soy la puta peste, y no sé, no sé qué hacer con el banner, ya a ver, yo que sé, si alguien se ofrece, se lo agradecería un montón, es estupendo, y si no, pues yo que sé, ya me buscaré la puta vida, ¿no? Eh, a ser posible que sea de, de Sasuke, sí, llamadme fanboy de mierda, lo soy, lo soy, no lo voy a negar, soy un puto fanboy de mierda, pero bueno, a ver si, si alguien se ofrece, si no, pues ya buscaré yo algo, ¿no? tampoco, vamos a ver, tampoco, yo que sé, me sale muy mal a mí pedir las cosas, pero bueno, eh, luego, ojito, eh, ojito con esto, ojito con esto, eh, agarrad bien a la silla, que ahí voy, bueno, voy a tener también una nueva intro, ¿vale?, para mis vídeos, que un colega mío se está poniendo en ello, eh, y desde aquí se lo agradezco un montón a Arami, se lo agradezco un montón, y así que a partir de ahora la pondré, pues eso, al comienzo mis vídeos, y nada, pues, a ver, aquí, aquí viene lo bueno, aquí viene lo, bueno, eh, capturador HD nueva, dentro de muy poco, dentro de semana y media aproximadamente, más o menos, quizás lo tenga antes, no sé, no sé, no sé ni yo, ¿no?, pero, pero sí, pues traeré calidad de imagen, que ya tocaba, que ya tocaba, porque sí, o sea, vivo uno en la historia, tengo una capturadora de mierda, eh, pero que esta, pero la capturadora esta no se va viendo a Nicristo, eh, que he llegado a 700 sub con esto, o sea, tengo mucho amor a esta capturadora, así que bueno, tendré capturadora nueva, eh, en HD, así que, os daré calidad de imagen, también, ya que, ya hacía falta, vale, y, 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 el plato fuerte, aquí ya, vamos, esto, va a ser, va a ser puro show, gameplays, o no gameplays, o sea, sí, quizás ranked, o lo que sea, en 2.0, así que, nada, si, si os gusta, como comento y tal, pues ya, lo que es el verme jugar, ya es, vamos, hostia, perdón, ya es, vamos, o sea, vais a verme, cabrearme, vais a verme, reírme, vais a verme, yo que sé, haciendo gilipollas, misma cosa, porque, en mi cabeza pasan muchas cosas, a ver, cada, cada, cada minuto que pasa, se me ocurre algo nuevo, vete tú a saber, ¿no?, lo que sale de ahí, pero bueno, pues, básicamente esto, ¿no?, y por otra parte, quería subir también, una guía, de Final Fantasy X, ya que es, mi juego favorito, ¿vale?, no tendrá el mismo impacto, ¿vale?, que tendrá mis vídeos de Naruto, pero, si hace falta, subiré, por ejemplo, Final Fantasy por la tarde, y Naruto por la noche, o sea, mi canal, es de Naruto, ¿vale?, pero, pues, para subir también, algo diferente, ¿no?, para que la gente, diga, pues, o a lo mejor, os engancháis, yo que sé, afecte tú a saber, pero bueno, nada, que era, era, básicamente esto, ¿no?, informaros, de lo que viene, en mi canal, y, y, y bueno, espero veros pronto, con mejor calidad, y, nada más, yo que sé qué decir, hoy a día, que sé, pues eso, bueno, pues eso, que nos vemos, muy pronto, así que, estamos atentos, seguidme en Twitter, sobre todo, seguidme en Twitter, por favor, es, arroba, katerrucagua, todo junto, así que, por ahí, pues, ya sabéis, yo siempre interactúo, con la gente, o sea, me podéis preguntar, de todo, podéis, yo que sé, podéis, decirme, hijo de puta, si queréis, la mierda, y bueno, pues eso, nada más, espero que, seguir creciendo, ¿no?, en YouTube, después de estos cambios, vamos a ir a mejor, así que, nada chicos, muchas gracias por vuestro apoyo, y nos vemos muy pronto, chao.